Música Ingresamos al menú de diagnóstico Nos vamos al menú de heavy duty Es línea de camiones Nos vamos para ingresar al motor Es una Golden Dragon Un bus Nos vamos por el sistema Kumis Vamos a darle en confirmar Y vamos a esperar el ingreso Al diagnóstico del vehículo Estamos diagnosticando este vehículo Que lleva conexión de 9 pines Sistema Kumis Golden Dragon Le damos en búsqueda automática Somos de la empresa XIAG Perú Lo cual hacemos venta de equipos de diagnóstico Lima Callao Y enviamos a todas partes del Perú A la vez también brindamos soporte técnico De nuestros equipos Y ingresamos al menú del sistema Este es un sistema gas Podemos leer el código de fallo Que presenta la unidad El estado Muy importante Podemos borrar los códigos Hacer una lectura de parametrización De flujo de datos Ok Todos los componentes que podemos visualizar Podemos seleccionar todos si gustas Y le damos en confirmar Y podemos ver todos los valores disponibles Vamos a hacer vista de gráfico Graficar Podemos hacer también prueba de acción Tenemos un monitor de estado del motor Prueba de anulación del ventilador Prueba de control del acelerador de gas Prueba de bloqueo de mover bloque abierto Prueba de sensor de oxígeno calentado Prueba del actuador del turbocompresor Etc Podemos leer datos congelados Podemos leer datos avanzados del SM O características y parámetros Podemos ver una característica y parámetro Según la velocidad Etc Vamos a ir atrás Y de esa forma accesamos al sistema De Golden Dragon Somos la empresa X10 Perú Ahí están nuestros números telefónicos Para mayor información Muchas gracias Gracias